Yo me llamo Américo Ávila Marín, soy presidente de la Asociación de Juegos de Creativos Infantiles del Parque Urbano Central. Mire, nosotros ya venimos trabajando hace 25 años en el Parque Urbano, con Juegos de Creativos Infantiles, ahí nosotros prestamos nuestros servicios en el Parque Urbano, pese a que nosotros fabricamos nuestros juegos, los casuceles los hacemos nosotros, los casitos a pedal también los fabricamos nosotros, pero como no hay venta a diario, porque usted no puede vender un casucel, a diario no se vende, de esa manera nosotros trabajamos en el Parque Urbano. ¿Por qué no marcha hoy? Hoy se hace la marcha, mire, nosotros nos sacaron hace tres meses ya atrás, nos dieron que nos iban a dar una solución, en el ordenamiento estamos de acuerdo, pero no de esa manera, no nos quiere dar una solución, no nos quiere dejar, por lo menos trabajar es hasta fin de año. ¿Cuántas son las personas afectadas? De los Juegos de Creativos somos alrededor de 60 Juegos de Creativos, pero nosotros estamos dispuestos a deducir a lo que nos diga la autoridad, pero ni eso quieren, la solución podemos deducir a la mitad. ¿Qué piden los valores de aquí? Que nos dejen trabajar, que nos dejen trabajar por lo menos hasta fin de año, y ahí buscamos otro lugar, que nos dejen otro lugar, pero fijo, estable, porque nosotros lo único que pedimos es trabajar, porque en este momento somos discriminados por las autoridades. Gracias. Gracias. Gracias.